hola familia amigos qué tal estáis una vez más darte la bienvenida aquí a tu casa una vez más darte la bienvenida aquí a tu canal a rafael tarot sevilla y muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo muchas gracias por compartir este instante que te vas a dedicar a poder ver este este vídeo aquí en tu casa en rafael tarot sevilla como te estaba comentando muchas gracias a ti por diferentes circunstancias por compartir tu tiempo como te lo estaba comentando por tu amabilidad por tu educación y en muchos casos por tu constancia ya que muchos de vosotros os ponéis en contacto conmigo para decirme que veis vídeos y vídeos y vídeos de mi canal bueno no tengo otra que expresarte en mi gratitud ya que todo esto que tú estás viendo aquí el contenido que subo este vídeo el contenido que subo al canal con los vídeos interactivos y el contenido que también emito en las sesiones de tarot en directo todo es gracias a ti muchas gracias por hacerlo posible bueno vamos a continuar y vamos a realizar un vídeo que seguramente seguramente me deje algún que otro comentario que no sea muy positivo pero bueno como en definitiva hay mucha gente que lo ha pedido pues evidentemente lo tengo que realizar vamos a poder averiguar en este vídeo interactivo generalizado te recuerdo que si quieres una sesión privada una consulta privada solamente la vas a poder ver tú solamente vas a poder tener acceso tú a esa consulta contacta conmigo la adicción de correo que te dejaré justo aquí debajo pero como te estaba comentando vamos a realizar un vídeo con un bueno un motivo con una frase con un contenido un tanto especial para poder saber si tu ex pareja a día de hoy te sigue deseando si tú es pareja a día de hoy fantasea con estar contigo como te digo este vídeo bueno alguna que otra persona le va a gustar habrá gente que no le guste pero bueno en la viña del señor hay de todo verdad bueno pues ya lo único que tiene que hacer es relajarte estar tranquilo o tranquila solamente pensar si quieres mucho o si quieres muy poco en tu espareja y vamos a preguntarle a los seres de luz que nos indiquen que no tienes para saber si tu ex pareja a día de hoy sigue deseándote vamos a dejar cinco cartas por cada opción 3 4 y 5 4 y 5 dejamos estar por aquí y los marcamos ya sabéis la primera opción sería de izquierda a derecha la primera opción sería estos pétalos de color rosa y la segunda opción estos pétalos de color amarillo te voy a dejar unos segunditos para que tomen la decisión para saber cuál de estas dos opciones es la adecuada para ti bueno supongo que habrás tenido tiempo suficiente de todas maneras ya sabes que existe la opción siempre de poder parar el vídeo que es lo que nos van a decir aquí esta persona que ha estado en tu vida que tú quieres seguramente que vuelva a estar en tu vida te sigue deseando solamente con la primera carta lo vamos a comprender que te sigue deseando pero que considera que vuestra relación es bastante conflictiva que vuestra relación es bastante complicada a día de hoy es una persona que evidentemente tu ex pareja sigue pensando en ti claro que sigue pensando en ti aquí hay una fuerza por llamarla de alguna manera energética claro que sí es una fuerza energética que nos indica que probablemente esa persona especial que sigue siendo especial para ti a día de hoy esté comprometido o tenga ya otra pareja otra persona en su vida eso le impide pensar a día de hoy en ti esto para nada le impide pensar a día de hoy sobre ti es más repito que hay muchas personas que ya han salido de tu vida vaya ahora comento algo en las casualidades no existen hay muchas personas que han salido ya bueno de vuestras vidas y han rehecho su vida con otras personas pero en los momentos delicados porque esta persona en su relación en caso de que tenga una relación ya sabéis que es un vídeo generalizado nos habla de que te echa de menos echa de menos porque está teniendo la costumbre últimamente de compararte a ti con la pareja que actualmente tiene en su vida vemos aquí como seguramente o probablemente sean personas tú es pareja sean personas de signos de agua te recuerdo que es un signo en vídeo generalizado signo de agua y si no tiene un signo de agua es un ascendente su ascendente sería de agua personas muy intuitivas personas muy delicadas emocionalmente me refiero que por la mañana se pueden encontrar muy bien y por la tarde se pueden encontrar muy mal y no solamente a lo largo del día sino en una en una hora pueden tener varios cambios de actitud varios cambios de humor sentirse felices sentirse enfadados sentirse tranquilos sentirse muy nerviosos no le va bien en su relación no le va bien en su relación y se castiga a sí mismo porque piensa que te ha dejado escapar así que fíjate si que te echa de menos y si deseándote a día de hoy con fuerza como lo estamos viendo aquí en su relación no le van las cosas nada bien como ya te estaba comentando solamente con la primera carta así no lo han indicado las fuerzas celestiales porque yo siempre siempre lo digo aquello de vosotros que me seguís con frecuencia siempre consultamos con los seres de luz solamente con los seres de luz y aquí nos están indicando que esta persona que tiene sentimientos hacia ti al día de hoy y tiene pensamientos y fantasías contigo al día de hoy que por eso entre otras cosas porque esta persona en ocasiones habla demasiado que quiero decir que habla demasiado que en otras ocasiones es demasiado sincero o demasiado directo con la persona con la que está compartiendo su vida actualmente y le ha comentado que bueno que si mi espareja tal que si mi espareja decía esto que si mi espareja decía lo otro claro a su actual pareja eso no le gusta que esté pensando hablando de otra mujer o esté pensando y hablando de otro hombre han tenido enfrentamientos han tenido problemas ya te he dicho que está incluso a nivel sexual que lo que estamos preguntando aquí sí que te echa de menos constantemente porque te está comparando te compara a ti con la otra persona o te compara a ti con otras personas y eres tú quien está saliendo ganadora o está saliendo ganador a día de hoy pues a día de hoy tu ex pareja quiere volver a contactar contigo ya dije al comienzo de este vídeo que a muchas personas le iba a gustar este vídeo otros no seguramente otras personas seguramente me comentarán otro tipo de circunstancias que seguramente tampoco serán positivas pero bueno decirte que se ha dado cuenta de que ha cometido un error muy grande de que no es solamente la conexión sexual que la tenéis bastante fuerte cuando estuvisteis juntos tuvisteis una conexión sexual bastante fuerte aunque os quedaron cosas por realizar en la intimidad si quedaron por la otra parte por la parte de tu ex pareja fantasías momentos circunstancias algún que otro pequeño viaje para poder realizarlo y poder disfrutar de vuestra tranquilidad en aquel momento pero que no se pudo dar por diferentes circunstancias o por demasiado estrés o por falta de dinero o por falta de tiempo quedaron cosas pendientes esta persona a día de hoy tu ex pareja quiere y tiene pensado poder contactar contigo a día de hoy repito que tu ex pareja quiere volver a contactar contigo siempre 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 de momento sin contar mejor dicho sin cortar sin romper con la relación que tiene ahora mismo en caso de que tenga una relación que te vuelvo a recordar que esto es un vídeo generalizado para una consulta personal y privada contacta conmigo aquí debajo estoy siendo muy cauteloso porque aunque sea un vídeo generalizado esto implica situaciones bastante complicadas cierto es que muchas veces estas personas abandonaron tuvo vuestra relación abandonaron vuestra relación para poder irse con otra persona el hecho de que no le vaya bien y quieran regresar contigo a muchos oa muchas de vosotras o de vosotros os va a dar motivos de alegría pero no solamente porque esta persona quiera regresar contigo sino por el hecho de tengo que decirlo así tengo que ser muy sincero siempre lo soy de estropearle o de pagarle con la misma moneda con la cual te pagaron a ti no se metieron en vuestra relación rompieron vuestra relación y ahora tú tienes la posibilidad exactamente de poder hacer exactamente lo mismo no solamente eso los planes de tus parejas son los de contactar nuevamente contigo sino que la carta del futuro cercano nos habla que efectivamente se pone en contacto contigo a espaldas de su pareja o parejas si no tienen una pareja establecida se pone a espaldas de su pareja para volver a contactar contigo que le vais a devolver las llamadas le vais a devolver los mensajes y le vais a devolver las comunicaciones no solamente eso sino que da por lo como por lo que vemos aquí se da lugar a un nuevo encuentro es que estoy siendo muy prudente porque son situaciones muy modificadas ya que en algunos casos vosotros lleváis muchos de vosotros lleváis un tiempo separados y cuando digo un tiempo no me refiero ni a un mes ni a dos sino más tiempo repito que ya hay otro tipo de relación tu persona especial que sigue siendo tu persona especial a día de hoy tiene otra relación y se va a originar en muchos casos un conflicto pero bueno queréis contactar nuevamente con ellos o con ellas el contacto se va a dar y el contacto físico también se va a dar también lo vais a conseguir según nos indican aquí vais a tener contacto físico como te estaba comentando y no solamente eso sino que dar va a dar lugar efectivamente a una nueva relación con tu ex pareja que se ha dado cuenta que cometió un error contigo al marcharse de tu lado y pretende regresar contigo para poder volver a ser feliz volver a recuperar lo que perdió volver a recuperar lo que perdió y entre otras circunstancias a nivel sexual también bueno vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la primera carta porque creo que está tirada a esta segunda tirada también va a ser bastante fuerte bastante intensa efectivamente esta persona sigue interesada en ti sexualmente sigue echándote de menos sigue pensando en ti sigue sintiendo como sigue sintiendo con fuego sigue sintiendo con fuego en algunos casos en algunos casos sale aquí que muchos de vosotros o de vosotras al día de hoy aunque no hayáis regresado digámoslo así de manera oficial con vuestro es muchos casos seguir teniendo relaciones y seguir teniendo contacto con ellos o seguir teniendo contacto con ellas no solamente llamadas telefónicas o mensajes a través de las redes sociales sino también incluso físicamente la relación se arregla por momentos se vuelve a estropear de nuevo por diferentes circunstancias pero ha salido aquí con bastante claridad que algunos de vosotros o de vosotras a día de hoy seguís teniendo contacto de alguna manera con tu ex pareja que es una persona muy ardiente una persona también muy complaciente es una persona que de alguna manera te sientes enganchado o enganchada a él o a ella por su energía por su forma de ser tiene algo que los demás no eres capaz todavía de haber encontrado o si lo has intentado se han intentado tener otras relaciones o incluso tú ya a día de hoy tienes otra relación no sólo aquí que esta persona sigue siendo especial para ti porque despierta en ti consigue despertar en ti emociones que otras personas no logran hacerlo bueno pues repito que si no estáis en contacto me extrañaría mucho que no estuviese en contacto incluso de manera física pero bueno nos hablan efectivamente que es una persona que está constantemente pensando en ti de manera oficial no habéis vuelto al igual que ha salido en la tirada anterior ahora que está el ciclo menguante de la luna al parecer en este ciclo menguante de la luna se agilizan los sueños se agilizan las fantasías y se crean nuevas fantasías esta persona verdaderamente a día de hoy sigue teniendo no solamente sentimientos ese tipo o mejor dicho te sigue deseando pero aparte de eso sigue teniendo sentimientos bastante fuertes así te considera una mujer o un hombre muy coteto muy atractivo o muy atractiva una mujer muy deseable que tienes la facilidad para poder estar con otras personas y le maravilla le maravilla porque esta persona piensa y siente a día de hoy que tú en el caso de que no tengáis contacto tú a día de hoy le sigues echando de menos tenéis una conexión telepática exactamente como te estaba comentando a día de hoy esta persona especial para ti tu ex pareja que ahora vamos a ver las dos cartas que quedan pero aquí seguramente nos indicarán también que vais a regresar de nuevo es que tenéis una química muy especial a nivel sexual conectáis muy bien tú eres una persona muy fantasiosa o fantasioso y a tu persona especial a tu ex pareja le ocurre exactamente lo mismo pero tenéis una compenetración muy muy especial aquellos de vosotros que estéis en contacto con vuestra ex pareja al parecer vais avanzando vais preguntando si te echa de menos vas preguntando si sigue sintiendo por ti vas preguntando qué sería capaz de hacer por ti y vas preguntando qué podríais hacer si regresarais y hablo de los asuntos amorosos que seríais capaces de hacer o mejor dicho que sería esa persona capaz de hacer por hecho o por conseguir estar otra vez contigo por conseguir reconquistarte otra vez creo que la respuesta que se han dado y las conversaciones que se han dado entre vosotros dos han sido muy ardientes y muy satisfactorias por las dos partes porque aquí nos indican que no solamente te estás pensando la vuelta con tu ex pareja sino que efectivamente estás pensando con tu ex pareja la probabilidad de poder vivir vuestras relaciones amorosas a un nivel superior de una manera muy diferente estás convencido convencida de que efectivamente este lazo entre vosotros dos va a continuar de que no hay nada ni nadie que pueda romper vuestra unión porque verdaderamente hay sentimientos y que vais a volver a estar como pareja aquí lo vemos especialmente también hay una lectura porque debido del tiempo debido al tiempo que haya pasado en que bueno que no hayáis podido estar juntos de manera continuada porque aquí sale que no podéis estar juntos de manera continuada aquellos de vosotros que no hayáis podido estar ni siquiera físicamente con vuestra pareja o no hayáis contactado con vuestra pareja nuevamente con el paso del tiempo y después de pensar mucho por las dos partes lo estaba diciendo anteriormente no solamente vais a volver a contactar en el caso de que a día de hoy me extrañaría que a día de hoy no hayáis conectado no hayáis contactado con vuestra pareja dentro de muy poquito se va a producir ese contacto se va a producir esa llamada para saber cómo estás cómo te van las cosas sigues pensando en mí habría una posibilidad de tomar un café de volver a contactar solamente van a ser palabras mentiras mentira no solamente va a ser un encuentro en el caso de que no hayáis contactado yo solamente quiero saber si estás bien yo no quiero hacer nada más yo solamente que mentira quiere estar contigo si efectivamente te desea muchísimo quiere estar contigo físicamente sería muy extraño pero normalmente toda la persona que haya elegido esta segunda opción mayoritariamente ya que estamos hablando de un vídeo generalizado de acuerdo pero aquí nos indican que con mucha probabilidad con casi una certeza al 100% vais a contactar con vuestra expareja repito contactar y como te estaba comentando la intención de tu expareja es efectivamente tener relaciones sexuales contigo te sigue echando muchísimo menos pero como te estaba diciendo hay mucho sentimiento también hay un poquito bloqueado esperando a ver cómo vas a reaccionar tú esperando a ver cuál es tu decisión y si es como yo te estaba comentando desde un principio seguís teniendo contacto pero no estáis desarrollando la relación la vais a poder desarrollar durante un tiempo de forma clandestina al parecer no queréis meterle prisa la situación queréis disfrutar queréis seguir viendo porque hay muchas personas que por tu parte o por la parte de él no le gustaría o no vería bien ahora mismo que vosotros regresaréis y la intención es seguir viendo que lo vais a ver lo vais a conseguir de forma clandestina esto aproximadamente nos hablan de un mes esta situación de idas y venidas de contacto de no contacto estoy pensando en ti quiero verte va a durar aproximadamente un mes en este mes que va a durar aproximadamente repito vais a volver a contactar vais a saber el uno del otro y seguramente tendréis incluso contacto físico así que es un sí rotundo que esta persona sigue pensando en ti es un sí rotundo que esta persona sigue deseándote bueno pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado vuelvo a recordarte que si quieres una consulta personal y privada contacte conmigo la adicción de correo que dejo justo aquí debajo del vídeo si te ha gustado este vídeo por los motivos que sean te has sentido identificado darle a like si eres nuevo darle a like y suscríbete a este canal de luz que somos muchos y cada vez seremos mucho más todavía un abrazo de luz para todos y cada uno de vosotros millones de bendiciones hasta pronto